¡Gracias! Un año especial que fue la MT-10, algo novedoso para Yamaha, desde el motor de la R1, que es un símbolo para Yamaha, 200 caballos. Una moto de estilo Nike. Este año ha querido hacer Yamaha una edición especial que se llama ISP, que es esta que veis aquí, mucho más evolucionada. Bueno, esta moto, la evolución que lleva es una moto, por así decirlo, una Superbike, modelo Nike, con suspensiones electrónicas, cambios rápidos, conciencia de una pataca de género, para que con las actividades, llevamos un sistema integrado de seguimiento de las actividades. Podemos modificar, mapear, con lo que es una Superbike de Convención, lo tenemos en esta motocicleta. Y esta, por ejemplo, sería superior a esa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.